En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que vamos a dar cuenta de una nueva edición, la cuarta del Foro Mundial de Innovación Rural. Está conmigo la diputada del Servicio de Agricultura y Ganadería y también concejala del Ayuntamiento de Moraleja, Angélica García Gómez. Y, como digo, en esta rueda de prensa vamos a dar un poco de detalles, por una parte del Foro Mundial de Innovación Rural y también del Premio a la Innovación Rural, que se convoca también en el marco de este foro. Esta es la cuarta edición del Foro Mundial de Innovación Rural, que va a tener lugar en Moraleja los días 8 y 9 de noviembre en esta localidad rayana. Es un foro que se organiza conjuntamente entre la Diputación de Cáceres, la Cámara Municipal de Idañanova y el Ayuntamiento de Moraleja, y que viene celebrándose cada año en una localidad. Sigue el mismo sentido que la Feria Rayana, que un año se celebra en Moraleja y al año siguiente en Idañanova, pues en este caso el Foro de Innovación Rural también sigue esa dinámica. El foro pretende ser un punto de encuentro y de intercambio de todo el territorio transfronterizo de experiencias innovadoras y de casos de éxito que han tenido lugar en el territorio rural y que han sido puestos en marcha por empresas que están instaladas en este ámbito. El objetivo que tiene este foro de innovación rural es el de fomentar ese desarrollo del territorio transfronterizo a través de la innovación y de las relaciones entre ambos países. Pretende ser un punto de intercambio de experiencias, donde, mediante la discusión en cuatro paneles de debate, vamos a conocer distintas experiencias, distintas empresas, casos de éxito de empresas que han innovado y que han generado actividad económica y desarrollo en el mundo rural. Son cuatro paneles temáticos, uno de bioregiones, otro de un cambio de paradigma, afirmación como territorios indispensables, otro de mercados agroalimentarios y ecológicos de proximidad y un cuarto panel temático de aprovechamiento del bosque. Todos esos paneles cuentan con la participación de personas e instituciones expertas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y van a presentar esos casos innovadores y que han tenido un gran impacto en el ámbito rural. Además, también en el propio programa, como pueden comprobar en el dosier de prensa que se les ha entregado, se acompañan también una serie de visitas de campo para conocer in situ empresas. Y la segunda cuestión de la que quería informarles eran los premios a la innovación rural. Son premios que están destinados a empresas del territorio de la región Euroace y que quieren dar esa visibilidad a empresas o a instituciones que destaquen por su excelencia e innovación en el territorio. Como saben, el territorio de la Euroace abarca Extremadura, Alentejo y Región Centro en Portugal. Estos premios tienen dos categorías. Bueno, no dos categorías, sino un primer premio y una mención honorífica. Y pretenden, como digo, reconocer un poco el trabajo, la labor que hacen empresas por innovar en el territorio. La Diputación de Cáceres apoya esta celebración del Foro de Innovación Rural porque entra perfectamente en los objetivos que tiene la institución provincial. Como saben, venimos trabajando en toda esta legislatura para paliar el problema de despoblamiento que tenemos en nuestra provincia y todas aquellas experiencias innovadoras, todos aquellos casos de éxito que podamos exportar, que podamos conocer, son bienvenidos. Por tanto, entra de lleno en el trabajo que viene haciendo la Diputación de Cáceres y por eso decidimos apoyarla y organizarla conjuntamente junto con el Ayuntamiento de Moraleja y la Cámara Municipal de Idañanova. Y yo voy a darle la palabra a la concejala del Ayuntamiento de Moraleja, Angélica García Gómez, y después, pues si necesitáis alguna aclaración, pues estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Grande en estos momentos, bueno, presidente en funciones de la Diputación de Cáceres. Lo primero, quisiera disculpar a César Herrero, el alcalde de Moraleja, que por problemas de agenda en el último momento, pues no ha podido asistir. Presentamos hoy el cuarto foro mundial de innovación rural. Como bien ha dicho Fernando, se celebrará el 8 y el 9 de noviembre en Moraleja, dos días para compartir experiencias, escuchar a grandes profesionales, ver proyectos que se han convertido en forma de vida en otros países y, sobre todo, aprender de experiencias que nos ayudarán a repensar nuestras posibilidades. Aprender para fomentar el desarrollo transfronterizo, basándonos en este desarrollo, en la innovación y en las ideas que puedan aplicarse en nuestra tierra. Portugal, y concretamente Hidallanova, hace cuatro años puso en marcha este proyecto, un proyecto ilusionante con un objetivo principal, ser un pilar más para el desarrollo de nuestro territorio. Al igual que la Feria Rayana, se celebra de forma alterna entre Hidallanova y Moraleja, este es el primer año que se celebrará sin hacerlo coincidir con la Feria Rayana. Pensamos que ya ha adquirido suficiente entidad como para celebrarse de forma separada. No puedo continuar sin agradecer a la que también es mi casa, pero que hoy representa al Ayuntamiento de Moraleja, a la Diputación de Cáceres, su apuesta por este proyecto desde el primer año, colaborando con Portugal y con Moraleja. Esta Administración financió el segundo foro y lo hará también en el cuarto. Es una apuesta firme por la economía transfronteriza y por apoyar toda iniciativa que pueda ayudar al desarrollo de las zonas rurales y luchar contra la despoblación. Nuestros territorios ofrecen muchas posibilidades. Son territorios ricos en agua, en tierras fértiles, en gran patrimonio cultural, arquitectónico y gastronómico y pasajístico. Es necesario pensar cómo estos factores pueden convertirse en forma de vida para los habitantes de estas tierras y para atraer a gente que decidan instalarse de nuevo en el territorio. No debemos olvidar que, aunque el desarrollo económico sea fundamental, el cuidado de nuestro entorno no lo es menos. Por tanto, debemos trabajar por un desarrollo sostenible que nos permita cuidar todo lo que nos rodea, mejorándolo en todo lo que sea posible. El foro está estructurado, como bien ha dicho Fernando, en cuatro paneles que él ha explicado, que va con un moderador que son muy, muy interesantes, en la que vamos a hablar un poco de todo y que invito, por supuesto, a que estén ahí. Desde la celebración de este foro, como también ha dicho, se hará una mención de honor y el premio que se darán y una serie de temáticas. Sin más, bueno, esperando que cuantas dudas puedan tener, agradecer de nuevo desde el Ayuntamiento de Moraleja y esperamos contar con su presencia en este foro, que tiene temas muy, muy importantes para el desarrollo de nuestra tierra. Muchas gracias. ¿A quién va dirigido? ¿A empresas? ¿A los políticos públicos? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a toda la sociedad. Primero a empresas, porque permite que empresas del territorio conozcan otros casos de éxito que están funcionando y puedan también intercambiar experiencias y que sirva de punto de encuentro, pero también a entidades públicas. Yo creo que es un buen momento para que todo el territorio, toda la provincia, pues pueda conocer casos de éxito que están funcionando y que pueden perfectamente exportarse y ponerse en marcha en nuestro territorio. Por tanto, toda la sociedad está invitada a participar en este foro. Y luego, en cuanto a los premios, pues son las empresas de estos territorios. El plazo de candidaturas está abierto hasta el día 2 de noviembre y después, pues en el marco del Foro de Innovación Rural, pues será entrega de esos dos premios. ¿Es una primera edición de los premios? No, se convocan siempre… Es también la cuarta edición de los premios. Siempre se convoca. En este caso también el premio no tiene una dotación económica, sino que tiene una serie de contraprestaciones que son ofrecidas por los patrocinadores. Hay talleres de entrenamiento en redes sociales, estudio de necesidades, coaching… En fin, que son aportados por los dos patrocinadores a los que también queremos agradecerles su colaboración, que son Peces Gordos, un estudio de diseño y el grupo Talentia. Son los dos que patrocinan los premios. Por la experiencia que tienen de otros foros, no sé si se ha podido trasladar una experiencia empresarial de una u otra. Si aquí se ha hecho algo que se estaba haciendo en Portugal, o en Portugal se ha hecho algo que se estaba haciendo en Extremadura. O sea, ¿ese intercambio de armeas existido? Sí. Permite conocer cómo se hacen muchas cosas. Yo creo que cuando el primer foro que se celebró en Iraña Nova en 2015, pues sirvió para dar a conocer cosas que se estaban haciendo allí. Y luego, si nos consta que ha habido… No te puedo decir el nombre de la empresa exactamente, pero sí que ha servido para que contacten entre ellas y que también alguna forma de producción y de elaboración de productos también la puedan traer aquí. Sobre las empresas, no sé si podría adelantarnos alguna que vaya a participar y que tienen en común todos los proyectos. Sobre empresas que participen en el foro, pues tenemos la visita. Bueno, aparte de eso, bueno, en el programa tenemos en el dosier que os hemos entregado, tenemos algunas empresas que son casos de éxito. Por ejemplo, Proyecto Silva, Mercado Matadero de Madrid, Mapu Huaquén, Sonido de la Tierra. En fin, son muchas experiencias de distinto tipo y casos concretos que van a contar qué es lo que hacen ellos y luego, pues, que sirva también como ejemplo. ¿Y qué tienen en común para tener éxito? ¿Qué tienen en común? Pues yo creo que el componente innovador. Son iniciativas que se han centrado mucho en la innovación y en economía verde y sostenible. Y creo que ahí estamos el punto de éxito. Creo que ahora, en este momento, hay que incidir muchísimo en la innovación. Hay potencial para crear nuevos proyectos, pero creo que si ese proyecto empresarial tiene un matiz innovador, creo que eso es una garantía también de éxito. Y creo que por ahí van los tiros. De hecho, ese es el objetivo que tiene el foro, que conozcamos nuevas experiencias y que esas experiencias puedan exportarse a nuestro territorio. Primero, con el objetivo de crear nuevas iniciativas, pero también algo muy importante que es poner en contacto a empresarios de ambos lados del territorio, de Portugal y de España. Creo que es necesario que se sigan reforzando los intercambios entre ambas empresas comerciales y económicos. De ahí también la apuesta tan importante que se hace con la celebración de la Feria Rayana, que supone un punto de encuentro también de un montón de empresas de muchísimos sectores que vienen de Portugal y de España. Por eso el matiz de innovación del foro. Va a ser en la Casa de Cultura de Moraleja. Ya ha sido. Sí, sí, sí. A ver, claro, siempre en el marco de la Feria Rayana se celebraba siempre el foro de innovación rural. Eso fue así hasta el año pasado. Este año la Feria Rayana se celebró a finales de agosto, pero se decidió, por darle más fuerza al foro de innovación rural y porque entendíamos que estaba ya consolidado, pues hacerlo como un evento independiente, ¿vale? Para que tuviera suficiente entidad. ¿Para participar hay que inscribirse a esta formación de inscripción? Sí, hay una página web para la inscripción y la participación en el foro. Es, en inglés, ruralinnovationforum.com, que ahí se pueden realizar las inscripciones. Y ahí también está el espacio habilitado para presentar candidaturas para los premios de innovación. Las empresas, perdón, que exista, ¿son de la región euro-tal o de toda la península? Hay casos de éxito que se presentan aquí que no son solo de la región euro-hacea. Son de fuera de la península ibérica. Música 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 Música